¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, ya es oficial, José Luz se marcha del Madrid. Ha sido llegar y marcharse, ya sabéis que el Madrid le ha hecho ese favor de ficharle, ejecutar esa opción de compra que tenía con el español y después venderlo por el mismo precio a Alcadixía. Se marcha a Catar y ha escrito una carta muy emotiva que quiero comentar porque la verdad es corta, pero muy intensa, aclara mucho los sentimientos, que bueno, ya están claros, pero en fin, yo de verdad, suelen ser cartas largas, suelen ser cartas de mucho agradecimiento. José Luz ha ido al grano y es muy, muy emotiva, vamos a comentarlo. Vamos a hablar también de Tebas porque dice que le va a ofrecer a Vinicius ser el embajador contra el racismo. Embajador de la Liga para la lucha contra el racismo, ahora no, porque es jugador en activo, pero después sí se lo va a proponer. Me ha llamado mucho la atención esto. Y vamos a hablar también de Lunin porque sigue sin renovar. A día de hoy Lunin todavía no ha renovado, a pesar de que estaba cerca de hacerlo. Y el Madrid piensa en Quepa si finalmente Lunin decide marcharse. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, vamos con esa carta de José Lu. Ya sabíamos que se marchaba. Una sorpresa para mí, la verdad, porque el Madrid quería que se quedase. Ancelotti estaba muy contento con él. Y va a seguir siendo importante porque esta temporada ha demostrado que ha sido muy importante con sus 17 goles, con 3 asistencias, ese doblete ante el Bayern. Ese doblete inolvidable frente al Bayern. Y el Madrid quería seguir contando con él a pesar de la llegada de Hendrik y de Mbappé. El perfil de José Lu no lo teníamos en el vestuario. Ese perfil de rematador, de hombre de área, de meter centros y que él los remate. Y el Madrid quería seguir contando con él. Ancelotti estaba muy contento y la previsión era que continuase un año más. De hecho, hace ya meses que se dijo que tenían bastante claro que iban a ejecutar esa opción de compra. El Madrid podría quedarse con José Lu pagándole un millón y medio de euros al español. Y tenían bastante claro que lo iban a hacer. La sorpresa saltaba hace unos días cuando se decía que José Lu no iba a continuar. Se marchaba a Qatar. Ya unas declaraciones del estando concentrado con la selección. Decía que no tenía las cosas claras porque ahora iban a llegar dos delanteros. El Madrid había fichado dos delanteros. Entonces, que no tenía las cosas muy claras. Ya comenté, bueno, pero no es el mismo perfil, el de Mbappé o el de Hendrik. Él seguramente piense que, a lo mejor Mbappé no, pero sí que en un momento dado, cuando necesiten rematar, quizá saque a Hendrik en alguna ocasión en lugar de a él. El caso es que también de Arabia, perdón, de Qatar, ha llegado una oferta muy importante. Una oferta que no sabemos si va a llegar el año que viene o no. Y José Lu ha aprovechado esta oportunidad. Ha llegado esta gran oferta de Qatar teniendo en cuenta el temporadón que ha hecho. Obviamente, en función de cómo fuera la temporada que viene, esa oferta podría llegar o no. Así que aprovecha la ocasión, la oportunidad y sorprendía a muchísimos cuando se anunciaba que se marchaba a Qatar. El Madrid ejecutó esa opción de compra, millón y medio que le paga al español, millón y medio de euros. Y así se lo vende por el mismo precio a Alcadixia, que le paga este millón y medio de euros al Madrid. De tal manera que el Madrid le hace este favor a José Lu, porque de lo contrario Alcadixia tendría que negociar directamente con el español. Su cláusula allí son 6 millones de euros y el truco, perdón, el truco, qué truco, el trato, perdón, eh. Lo siento en el alma, estoy un poco pachucha todavía y me está costando un poco hoy. Pero bueno, el trato podría truncarse, por eso he dicho truco. El trato podría, bueno, pues no llegar a buen puerto. Por lo tanto el Madrid le hace este favor, ejecuta esa cláusula y ya es oficial, ya se ha firmado todo con Alcadixia y ya es nuevo jugador del club qatarí. El tema es que ha escrito una carta, ha publicado una carta de agradecimiento. Una carta corta, como he dicho al principio, concisa, pero muy emotiva para mí, muy emotiva. Creo que va al grano y al final su sentimiento es que nunca se fue y nunca se irá del club, ¿no? Es realmente bonita. Dice así, gracias es la mejor palabra y la más adecuada para expresar todo lo que siento en este momento, en el que la emoción y los nervios apenas me permiten escribir. Gracias Real Madrid por todo lo que me has hecho sentir a lo largo de mi vida, fuera y dentro, dentro y fuera. Gracias por lo que me enseñaste siendo un chaval. Gracias por haberme dado tantos ejemplos de grandeza y de humildad al mismo tiempo. Gracias por haber mantenido vivo mi sueño y por haberlo hecho realidad. Gracias Presi, eres muy grande. Gracias José Ángel, por tanto. Gracias a todos y a cada uno de los empleados del club más grande y ejemplar. Gracias entrenador por tu forma de entender este juego. Gracias equipo por ser mi familia. Gracias afición por tanta pasión, tanto cariño y esa complicidad que nos hizo volar. Hace años me marché, pero jamás me fui. Hoy también me marcho, pero en realidad me quedo. Gracias José Lu. A ver, es muy bonita. Es increíble, ¿no? Como en un año, o sea, ha habido esta conexión entre la afición del Madrid y José Lu. José Lu en la afición del Madrid es un cariño tremendo y me sorprende, ¿no? Que en tan poco tiempo hayamos... ¿Sabéis? Porque es verdad que José Lu estuvo hace años en el Madrid. Es que sí, que estuvo tiempo y tal y cual. Pero lo que hemos vivido en el último año ha sido muy especial y la verdad que muy bonito, ¿no? Ojalá le vaya muy bien. Él dice que nunca se va a marchar del todo y me lo creo porque es súper madridista y siempre va a estar ahí. Así que, pues nada, desearle lo mejor. Ojalá se hubiese quedado un añito más, pero lo entiendo perfectamente. Y desearle, por supuesto, lo mejor, ¿no? Y, por supuesto, gracias infinitas por todo lo que nos has dado porque ha sido muchísimo esta temporada. Vamos con Tebas. Tebas ha hablado hoy de muchas cosas, pero ha hablado también de Vinicius. De esta lucha que tiene Vinicius contra el racismo. Es verdad que los últimos meses como que se ha erigido como un estandarte contra el racismo, ¿no? Un abanderado, él mismo dice que la lucha no va a parar, que va a seguir con la lucha. Hay otros jugadores que han sufrido racismo que lo han condenado, pero quizá no han... A ver, ¿cómo lo digo? No suene mal. Quizá no lo han condenado tanto tiempo, durante tantos meses, en tantos sitios. Han seguido con su lucha. Simplemente se ha condenado, siempre se condena. Pero es verdad que Vinicius insiste mucho en esto, habla mucho de esto en cualquier medio, en cualquier ocasión que tiene, en cualquier rueda de prensa. O sea, le hemos visto denunciar, le hemos visto acusar, le preguntan en el juzgado si quiere salir a acusación particular, si se siente perjudicado y dice que sí. O sea, va hacia adelante con la lucha contra todos y hace bien. Y esto es una cosa que valora mucho Tebas hasta el punto de considerar hacerle embajador. Ahora no, porque está en activo. Pero cuando se retire, quiere hacerle embajador. Es una propuesta que le va a hacer. Dice Tebas, ha dicho Tebas, Vinicius recibe insultos racistas porque es un líder contra la lucha por el racismo. De momento, no puede ser embajador de la liga porque es un jugador en activo, pero cuando se retire, evidentemente que se lo propondremos. Que Vinicius sea embajador de la liga. Es verdad que la liga ha estado ahí también. Es verdad que en todos estos procesos que se han abierto en Valencia, en Mallorca, en más sitios, procesos penales contra personas concretas por insultos racistas contra Vinicius, la liga se ha personado como acusación particular. La liga ha estado ahí, ha aportado todo lo que estaba en su mano para poder localizar a estas personas y que sean castigadas. Y es verdad que Tebas en este sentido, bueno, yo creo que quiere aprovechar la figura de Vinicius y quiere utilizar que efectivamente es un estandarte de la lucha contra el racismo para precisamente, bueno, pues para que la liga siga con esta lucha, ¿no? Una lucha que es verdad que tienen y que es interesada. No digo que sea el interesado o que la liga sea interesada, pero sí que es verdad que jugaría mucho en su favor tener la figura de Vinicius como embajador de esta lucha para que lleve la marca de la liga española por todo el mundo como una liga que lucha contra el racismo, que pelea contra el racismo y que están haciendo todo lo posible por acabar con esto. O al menos eso pensamos, que se está haciendo todo lo posible. Es verdad que las medidas parece que se quedan un poco escasas, que las medidas parece que no están terminando de solucionar el problema. No sé si el problema va a tener solución porque hay mucha gente que piensa que cafres va a haber siempre. Pero bueno, es verdad que hay esa gran duda de si la liga implementa exactamente todas las medidas que están en su mano, si podría hacer algo más, si podría imponer sanciones más duras, tanto a esas personas como a los clubes que permiten que esas personas entren. No lo sé, es un problema muy serio y es muy complicado de tratar este asunto y de imponer medidas que solucionen para siempre este problema, ¿no? Entonces yo entiendo perfectamente que la liga y que Tebas en particular quiera que Vinicius sea el embajador de la lucha contra el racismo y que lleve la imagen de la liga por todo el mundo como, pues eso, una liga que lucha contra esta lacra, ¿no? Otra cosa es que Vinicius lo acepte o no. Otra cosa es que Vinicius lo acepte o no. Es verdad que él está metidísimo en esta lucha, está de lleno contra todo esto y supongo que es una opción que valorará en su momento. Le queda muchísimo para retirarse. O sea, claro, él dice ahora mismo es un jugador en activo, no sabemos lo que estará pasando cuando todo esto acabe, ¿no? No sabemos cómo estará el problema, no sabemos dónde estará Tebas tampoco, quizá no se lo proponga en llegado el momento porque Vinicius es extremadamente joven, pero bueno, sí que me sorprende que por parte de Tebas salgan estas declaraciones, ¿no? Quiero saber evidentemente qué opináis vosotros. Vamos con Lunin. Lunin ha tenido una Eurocopa amarga, muy amarga. Primer partido de Ucrania contra Rumanía, dos errores importantes. Costaron la derrota 3-0, acabó perdiendo Ucrania contra Rumanía y finalmente quedaron eliminadas cuartas de grupo con cuatro puntos, precisamente con Golaberás perdido, con Golaberás fallado. Y Lunin, que fue directamente señalado en ese primer partido, no volvió a jugar ni un solo minuto después de ese partido y que en cuanto a Real Madrid, en clave Real Madrid estaba muy cerca de renovar, porque estaba muy cerca de renovar. El Madrid le iba a proponer esa renovación, una ampliación de contrato, porque termina contrato el año que viene. Le querían en el equipo, sobre todo después de la gran temporada que ha hecho. Para mí lo de la Eurocopa no vale absolutamente nada, no empaña absolutamente nada lo que ha hecho durante toda la temporada. Nos ha ayudado a ganar la Liga, nos ha ayudado a ganar la Champions, ha sido fundamental Lunin durante toda la temporada y evidentemente el Madrid sigue con la propuesta de renovación adelante, por mucho que la Eurocopa haya pasado lo que haya pasado. La historia es que Lunin estaba bastante cerca de renovar, parecía que iba a decir ok a renovar, que sí, que iba a estar de acuerdo, pero no termina de hacerlo, no termina de aceptar esa oferta y tampoco comunica al Madrid que no la acepte. Es decir, no ha dicho si la acepto, ni ha dicho me voy. Está un poco a la espera, sin contestar. Supongo que esperando a ver si llega alguna oferta interesante, supongo que sabedor de que durante esta temporada lo ha hecho tan bien, que es bastante probable que lleguen a ofertas importantes de clubes importantes donde pueda jugar mucho más, donde pueda ser más protagonista. Al final, por mucho que lo haya hecho bien en el Madrid, sabemos lo que va a pasar la temporada que viene y es que va a jugar Courtois. Algunos partidos sí que los podrá jugar él, pero evidentemente portero titular va a ser Courtois. Por lo tanto, yo siempre lo he dicho, entendería perfectamente que Lunin decidiera marcharse, decidiera poner fin a su etapa en el Madrid y precisamente igual que José Lu. Ahora que ha hecho una gran temporada es cuando van a llegarle grandes ofertas. Quizás si se queda un año más en el Madrid o dos años más o tres y no es tan protagonista, no puede lucirse tanto, no puede demostrar tanto lo que vale, esas ofertas no lleguen en un submomento, en un momento dado. Por lo tanto, entendería que este fuera el momento, que este fuera el momento de esperar ofertas y decir, bueno, pues, dadas las circunstancias, me marcho a un club donde sí voy a poder jugar y donde voy a hacer lo que me gusta que es jugar al fútbol. Lo que dice la información que es de José Félix Díaz es que Kepa sería el plan B. Kepa que, en principio, estaría descartado, que todo el mundo ya le daba como perdido porque termina la cesión y el Madrid no iba a hacer absolutamente nada, pero si finalmente Lunin no renueva, el plan B sería Kepa que ha aportado mucho, ha aportado muchísimo, de hecho Carvajal creo que fue, dijo ayer que lo de Kepa había sido espectacular, que era un gran ejemplo de entrega y de superación en el banquillo porque pese a que Lunin le quitase esa titularidad, trabajaba muchísimo, se quedaba después de los entrenamientos en el gimnasio, acordados también de esa tanda de penaltis, cómo ayudó a Lunin contra el Manchester City, o sea que es verdad que es un tío súper entregado al Madrid y ha vivido muchísimo las victorias del Madrid a pesar de estar en el banquillo, ha celebrado muchísimo los títulos y es verdad que tiene una entrega increíble, por lo tanto la noticia que da José Félix Díaz es que en el caso de que Lunin finalmente opte por marcharse, cosa que a medida que pasa el tiempo parece más posible porque la oferta no la está contestando, el plan B sería fichar a Kepa y que ya sea oficialmente jugador del Real Madrid. Bueno, vamos a ver qué pasa porque a mí me gustaba la idea de que Lunin se quedara y yo prefiero que Lunin se quede entendiendo su situación perfectamente pero bueno, evidentemente esto no depende de nosotros, depende de los jugadores, yo creo que Kepa aceptaría perfectamente quedarse, o sea Kepa evidentemente si el Madrid le hace una oferta yo creo que la va a aceptar pero dependerá muchísimo de lo que pase con Lunin así que de momento toca esperar, supongo que no mucho más porque, en fin, la cesión de Kepa termina, ella se abre el mercado, en fin, no sé, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Quiero saber qué opináis vosotros, qué os parece esto de Lunin y Kepa, Kepa y Lunin, qué os parece también esas declaraciones de Javier Tebas y por último, esa carta de José Lu. Como siempre os pido, dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!